La era de Guerrero ya tiene a un exponente Cobra Kai que viene de llegar segundo en su condicional luego de romper su primer triunfo hace algunas semanas y es la misma línea de Street Cry que en el Perú ha dado también a través de sonoros padrillos como Street Hero y el líder semental Saudel así que es una sangre comprobada bastante útil en el medio local y esta pieza nacida en septiembre por lo tanto aún tiene un margen de progreso para aspirar una buena pieza rumbo a lo que será la temporada 2021 es esta presentación de los aras bucle y el embrujo previsto para este fin de semana en Monterrico Gracias